Transcender ¿Cuántas veces me ha costado? Y mi pensamiento ha circulado sobre lo mismo Si realmente estaré de camino a mi legado Hay cosas que suceden Una Entre miles de años Hay cosas que se construyen Y el tiempo no es capaz de borrar ¿Cuántas personas han sido más grandes que tú y que yo? Que han muerto Y el mundo continúa Quizás mañana no esté yo Quizás haya dejado algo lo suficiente fuerte Para que alguien se acuerde de mí Que mi nombre no muera En boca de los hijos de mis hijos Que lo que yo logre no desvanezca Es la venganza del tiempo Yo soy lo que yo he hecho Y quizás lo que sea capaz de hacer Pero cosas como esta suceden una Cada cien años Dicen que la vida es una y no se puede perder La palabra es la que vale Aunque no tenga un papel No importa donde me paro Firme me paro Esto es perro y pa' mantenerte claro Le pago a que la rompa Pues el de donde yo soy Todos saben lo que doy Mi corazón no se compra Mi corazón no se compra Era una de dos Joguetear y seguir Alimentando la maldad O hacer un tema con cos Nada más de tensionar Nuestro nombre se hace viral Así que ya Es evidente la unión de todos Yo sé que están en shock El género y la calle tiembla Y nuestras voces retumban Como el sonido de una full clock Jack, ábrele las puertas Los colores en mí no no entiendas Estaba por mucho cabrón Mi corazón no se compra Está en un freezer Si das palabra y la rompes No creo que te garanticen Van a tener que besar el suelo Por donde ellos pisen Después de esta vamos a hacer Que tu punchline te convices Colegas se quedaron fuera el roster Aquí estamos los go-busters Cazando con los helicópteres Las velocitres O se alinean los planetas Y siguen las directrices O no van a volver a ver La luz del sol por los eclipses Dicen que la vida es una Y no se puede perder La palabra es la que vale Aunque no tenga un papel No importa donde me paro Firme me paro Esto es perry Pa' mantenerte claro Le pago a que la rompa Pues el de donde yo soy Todos saben lo que doy Mi corazón no se compra Mi corazón no se compra Mi corazón no está a la venta Ni mi kiosco se renta Enemigos prepárense Que empezó la tormenta David Sánchez Tirando con él de los planches Cabrón piénsalo bien Antes de que te le enganche Eres dueño de lo que sabes Y esclavo de lo que dices Somos blanco o negro No queremos crisis neutral El que rompa la funda mental De la noche a la mañana Se quedó horizontal Tienes problemas conmigo Pues vaya montate Tendrán los escalofríos Pues venga bájate Y ran can can Mantente manzor angustán En la selva nadie grita Por encima de Tarzán Es el doño El palo seco y no es otoño El servillo de chilindrina Siempre doble moño De día no pasa nada En la noche abraza la almohada Y la que esté prestada A can que le damos un dada Dicen que la vida es una Y no se puede perder La palabra es la que vale Aunque nos den un papel No importa donde me paro Firme me paro Esto es perry Pa' mantenerte claro Le pago al que la rompa Pues el de donde yo soy Todos saben lo que doy Mi corazón no se compra Mi corazón no se compra